Hay una impresionante fauna dentro de la laguna del parque. Digo, si hubiera elementos contaminantes no habría nada vivo. Ahí hay tortugas, hay garzas, hay carpas que hemos podido ver estos días, bueno, los patos que están ahí. Entonces, este trabajo de inversión desde el punto de vista ambiental con oxigenación va a ir dando sus frutos a medida que vaya pasando el tiempo. Pero nos queda un elemento que es importante, y el gobernador ayer se lo planteó el intendente, el tema del desagüe de la calle Paunero, que es el que desemboca en el lago, cuando en otras gestiones anteriores no estaba este tema ambiental tan instalado. Y ese desagüe termina en el lago del parque San Romero. No tenían a dónde apuntarlo, lo apuntaron al lago. Lo apuntaron al lago. Bueno, es una inversión que agarra todo lo que es la zona de ciudad universitaria, donde está Ciudad de las Artes, todo eso desemboca en el lago del parque Sarmiento. Bueno, esa es una obra que es lo que falta, vamos a ver si lo podemos hacer con la provincia. Ayer el gobernador se lo planteó el intendente de quienes iban a la mano, así que si logramos encauzar ese desagüe y que no desemboque en el lago, la calidad del agua sin duda va a ser sustancialmente mejor. Así que bueno, en eso estamos. Hecha la obra, después de que trabajaron un plan de mantenimiento, ¿cómo piensan mantener, digamos, las características que se obtuvieron en este momento y van a obtener a lo largo de la oxigenación seguramente? Pero, ¿hay un plan de mantenimiento para que el lago y el parque no vuelva a ser lo que fue hasta hace poquito? Sí, a ver, un elemento importante, las dos islas ahora durante la noche quedan cerradas. Hemos armado un sistema que permite, a no ser que sea entrar en bote o nadando, digo, nadie puede entrar a las islas, ¿sí? Tenemos gente adentro de las islas trabajando permanentemente, que le hemos puesto los isleros nuevos, como tenemos placeros, estos son isleros. Pero lo más importante, y esto es el compromiso de la gente, cuando se empezó a ver el agua más transparente, empezamos a ver lo que había en el fondo del lago. Hemos sacado kilos y kilos de basura, de botellas, de bolsas, de cubiertas de autos, digo, lo que se imagina en la vida en el fondo del lago. Esto no alcanza únicamente con personas municipales, los vecinos que van y dan de comer a los patos, o que van a pasar el día al parque, tienen que ayudarnos a no ensuciar el agua. ¿Por qué?